Le quitan la vida a joven de 27 años en Cataño. Un joven de 27 años fue ultimado a las 11 y 35 de la noche del viernes en hechos ocurridos en la carretera PR5, intersección con la calle Leopoldo Figueroa, en el pueblo de Cataño, informó el negociado de la policía. Según el reporte preliminar, una persona se comunicó al sistema de emergencias 911 para alertar sobre detonaciones en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cadáver. El oxizo fue identificado como Joseph Avilés Rosa, de 27 años y residente en Toa Baja, quien recibió varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte. Al momento, la policía desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. Sin embargo, en la escena, se ocuparon varios casquillos de bala, indicó la uniformada. Avilés Rosa contaba con expediente criminal por agresión a un agente de orden público. El agente Néstor Adames, adscrito al distrito policíaco de Cataño, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la agente Nicole Díaz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. La fiscal Rosalín García se presentó a la escena y ordenó el levantamiento del cadáver.